Hace varias semanas hay un debate que se reprodujo recién en la entrevista que tuvimos con Germán Fermo. Te diría que la mitad de la biblioteca dice el riesgo país de la Argentina, o sea, la sobretasa que se aplica sobre, bueno, la tasa de los bonos de Estados Unidos, y que ayer llegó casi 800 puntos, esto es 8 puntos más sobre un nivel de tasa de 3% que mañana la FED decide si la retocó o no, lo cual hace que si la Argentina tuviera que renovar de una tasa de más del 11%, la deuda sería inviable, sobre todo con un PBI en dólares que por la devaluación se redujo a la mitad de lo que era hace un año. Esto es el punto de partida. Ahora la biblioteca está dividida entre los que dicen, esto es por el riesgo de que ganen Cristina Kirchner y vuelva al populismo, y realmente ese riesgo tiene como fundamento el prontuario de Cristina Kirchner, que bueno, si bien siguió adelante con el canje de la deuda que había iniciado Roberto Lavaña, después se empacó con los holdouts y los llamados fondos buitres, pese a que la Argentina había colocado deuda en jurisdicción en Nueva York, y terminó su mandato con un default parcial que tuvo que levantar Macri tomando deuda para levantarlo. Ahora, después hay otra corriente de economistas hubo que dice, no, el riesgo país no sube solo por esto, sino por otro factor. Si uno mira los vencimientos de la deuda a lo que se suma que el fondo hay que empezarle a pagar y es como un acreedor privilegiado, digamos, el primero que cobra, bueno, si lo pones a valores de hoy, en números redondos para no complicar, yo te diría que en 2020 los vencimientos equivalen al 20% del PBI, en 2021 al 22%, y en 2022 al 30% y llegan al 40% en 2023. Gana Macri, afronta estos vencimientos. Pierde Macri, asume otro candidato, también tiene que asumir estos vencimientos. Con lo cual, bajar el riesgo país y volver a crecer es casi una prioridad que no habría que discutir. Ahí viene, es una y otra cosa, no es que es por la incertidumbre política o por la incertidumbre financiera de los vencimientos, son las dos cosas, una y la otra en un mundo mucho más complicado, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, lo de Macron en Francia, que ahora acaba de leer que va a cambiar el impuesto a los combustibles por un impuesto a las grandes empresas de Internet, a Google, Amazon, Apple. Con lo cual, el efecto, bueno, no me quiero ir por la rama. Estamos en un mundo más complicado y esto hay que asumirlo. El problema es que la clase política, incluyendo al propio gobierno, no tomó nota de esto. Yo creo que es el debate que va a haber que dar el año que viene, que va a ser un año que vamos a tener promedio de dos elecciones por mes y que van a ser una suerte de termómetro de que hay provincias donde va a ganar seguro la oposición, en otras puede ganar el oficialismo y esto puede tener impacto en el tipo de cambio, básicamente, porque recordemos que hoy el dólar está más cerca del piso que del techo de esta banda cambiaría móvil, pero que hay una masa de depósitos a plazo fijo, Hugo, que son una suerte de especificación premiada, para usar un término medio brasileño, y que en algún momento pueden decir, no, pasémonos a dólar, como ocurrió en todos los años electorales. Bueno, son todos factores de incertidumbre y ahí realmente el gobierno, que tiene muchos mejores números fiscales y monetarios que hace 8 meses, no te digo ni hace un año, y bueno, tiene que empezar a defender algunas cosas y buscar acuerdos políticos con gente que puede ser su aliado, aunque esté del lado de la oposición. Gracias por ver el video.